¡Colombia! El viejo se va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Y cuando regresa viene estropeado y viene cansado Y ese dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como es el chancho Apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Ay, ay, ay Ay, ese joven Ay, ya te voy a poner a dormir contigo ¿Por qué? Ay, no te voy a dejar dormir Mucho ronco Oh, mucho, demasiado Sí, mi viento lindo Maynino, si me llevas a comer en el muelle de Carlucho Claro que sí Y te voy a llevar a comer Tu motero aquí en el cuello largo Mamá Ay, qué rico Aunque la gente comente Y enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta nunca me lleva Si lo de mí es que estamos pasando Como es el chancho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, ay, es levantando la cortina 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 Chino, palomino Oye, y ahora te me vas con todas mis baletas ¿Por qué? Y ya me tienes aburrida Aplácate loca ¿Y qué te pasó, loco? Ah, cuidadito nomás Como hoy me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como hoy me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a atrasar con tu caricia Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas ¿A dónde? Mejor te vas ¿Por qué? Mejor te vas Pero ya ¡A la porra! Mejor te vas Aquí está Mejor te vas Mejor te vas ¡A la porra! Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Y nunca me gusta nada por detrás Como me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle Sinvergüenza dándote buena vida Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Pero ya ¡A la porra! Mejor te vas ¿Por qué? Mejor te vas Mejor te vas Pero así, así ¡A la porra! Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más ¡Ay! ¡Héctor! ¡Y esa escomia! ¡Explosiva! ¡Ajá! ¡Júre! ¡Al congreso! ¡Manuel Baturo! ¡Ahora me toca! ¡Oye loca! ¡Pero qué rico está tu cucú! ¡Ja, ja! ¡Tremendo! ¡Tremendo buco! ¡Qué rico tu cucú! ¡Sabroso tu cucú! ¡Redondito y suavecito! ¡Qué rico tu cucú! ¡Cuando te pones patalón! ¡Y te golpeas detrás! ¡Se me sale corazón! ¡Y te quiero más y más y más! ¡No me canso de mirar! ¡Pero quisiera agarrar! ¡Hasta tú no seas malita! ¡Si quiera una besita y taíra! ¡Qué lindo tu cucú! ¡San bello tu cucú! ¡Redondito y suavecito! ¡Responsable de tu cucú! ¡Cucú! ¡No te metas con mi cucú! ¿Por qué? ¡Porque te doy una cachetada! ¡Adenas! ¡Yo sé que tú tienes un mujer! ¡Tenía! ¡Tenía! ¡No te metas con mi cucú! ¡Cucú! ¡No te metas con mi cucú! ¡Cucú! ¡Así que te lo hice un mujer! ¡Cucú! ¡Así que deja mi cucú! ¡Cucú! ¡Si me pongo patalones! ¡Cucú! ¡Y me golpeo detrás! ¡Cucú! ¡Nunca patalones! ¡Cucú! 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 ¡Lo que a ti te dé la gana! ¡Cucú! ¡Pero si intentas tocar! ¡Cucú! ¡Te daré una cachetada! ¡Cucú! ¡No te metas con mi cucú! ¡Cucú! ¡No te metas con mi cucú! ¡Cucú! 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 ¡Qué rico! ¡Cucú! ¡Tan bello! ¡Cucú! ¡Cucú! Redondido y suavecito! ¡Cucú! ¡Qué rico! Oye mi querido Johnny Díaz Has estado un gran tiempo allá en el Callao Me dijeron que te estabas pelando de frío Vente por acá Me has dicho que tienes buenos pectorales Buenos pectorales Buenos brazos Espera de darte la vuelta Oiga venga por acá usted señor cojón Venga por acá No se me corra No lo que pasa es que ¡Tan fuego su cucú! ¡Qué horrible su cucú! Redondido y suavecito ¡Cucú! ¡Es rico tu cucú! Cuando te pone patalón ¡Cucú! Y te volteas detrás ¡Cucú! Se me arma el marciano ¡Cucú! Y te quiero más y más ¡Cucú! 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 Yo lo veo detrás Nunca falta el olvido Escucha, escucha, escucha Ya me canso de mirar Solo quisiera tocar Anda tú no seas malita Si quiero una besita No, no, y no Mala